Buen día grupo, acá estamos en Álvarez, parando en la 14 y la 12, por ahora está todo serialero, está lleno de camiones, más de 100 camiones acá varados con nosotros, que no se alegan a la ruta porque después de la tarde se corta todo, todo se va a cortar compañero, se corta todo, ahora combustible pasa y después ya no va a pasar más nada, más nadie, así que es lo que tengo para el programa que tengo arriba, ahora, muchos camiones, muchos camiones parados en el cruce nuestro, hasta ahora, vean que van a hacer, no se largan la ruta porque entonces se está poniendo más picante todavía. Hay que tener en cuenta que hay que pagar la tarifa real, la tarifa real, que se entere la FIC que están pagando una mierda la tarifa. ¡Gracias!